...representando a la mujer de Monagas, representando a la mujer tigna, donde el cual, en este momento, representa la voz de esta gran mujer. Cuando usted se cumpla de ese arpegio maestro, yo la presento. Su musa inspiradora abraza los caminos que conducen a los llanos. Su presencia lleva el verbo en su sangre para cantarle a todo el pueblo soberano. Quiero presentar con mucho orgullo a este gran ser humano, la Orquídea de Monagas, Adriana Mata, en representación de la mujer del Estado Monagas. Fuerte el aplauso, por favor, a esta tigna representante hermosa por excelencia. Los aplausos para ti, Adriana, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, los panaderos. Sí, me gusta. Cuando reviente mi cóclea criollita por la sabana, mi corazón corcovea con sentimiento y con ganas. Soy cantante de Monagas y a mí me llaman Adriana. La inspiración que navega por agua, del río Mara. ¡Venga, se va! ¡Venga, se va! ¡Venga, se va! ¡Venga, se va! ¡Vámonos! ¡Venga, se va! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!